Muy bien, y ahí estamos. Bueno, primero, buenas tardes, o ya creo que más buenas noches. Gracias Bruno y gracias Maya a los dos por sumarse a la propuesta que les hicimos de Fundación Vía Libre. Para quienes estén ya sintonizándose, que hay ahí, sintonizando queda rana, es analógico, pero soy medio analógico. Quienes estén viendo la charla, ya hay más o menos 10, 11 personas conectadas, así que les comento y vamos a hablar con Bruno Gorgone y con Maya Levy y Daniel de usos y efectos de los usos de inteligencia artificial y diversos tipos de tecnología en la justicia. Bueno, estaba presentando a Bruno Gorgone, que es abogado con estudio en Derecho y Tecnologías en las Comunicaciones y diplomado en Gobernante de Internet en la Universidad de San Andrés. Tenía una presentación muy larga, la voy a dejar escrita porque tengo miedo a que se vuelva a cortar todo. Así que, bueno, Bruno nos va a estar contando un poco la situación de los usos de inteligencia artificial en la justicia. Te escuchamos, Bruno, gracias por estar con nosotros. Bueno, gracias, Karo, gracias a la Fundación por esta invitación a participar de esta charla. La verdad que suena medio a chiste empezar a hablar de inteligencia artificial en el contexto del poder judicial de Argentina y de América Latina en líneas generales. Muchas veces o tantas veces se habló del acceso a la justicia, de promover el acceso de aquellos objetivos para el desarrollo sostenible y procurar generar políticas de Estado para poder hacer no solo asequible a la justicia, sino al que nosotros denominamos, nosotros digo porque yo trabajo en el poder judicial, al justiciable, a la persona de a pie que va a un tribunal a reclamar determinadas cosas. Entonces, si tenemos índices, yo estuve mirando algunos índices. Edelman Transbarometer dice que la población general informada y la población poco informada, ambas consideran que las instituciones gubernamentales en líneas generales son poco confiables. Estoy hablando de América Latina. En Argentina, según otro índice que es Latino Barómetro, la confianza en el poder judicial disminuyó notablemente y actualmente está cerca de un 24%. Un estudio nacional sobre percepción y acceso a la justicia del año pasado dice que 7 de cada 10 personas consideran que la administración de justicia no funciona bien. Entonces, hablar de inteligencia artificial en este contexto es, pareciera que fuese una tomada de pelo. Porque tenemos un sistema judicial cerrado, jerárquico, de difícil acceso, con operadores judiciales formados dentro de ese sistema, a los cuales les resulta muy difícil acceder a las nuevas tecnologías, o sea, ser permeables a las nuevas tecnologías. Entonces, ¿cómo se pone en juego la inteligencia artificial o las tecnologías en líneas generales dentro de un sistema tan viejo o rudimentario, por llamarlo de alguna manera? Lo primero que hay que decir es que la tecnología está venida al Estado en líneas generales para reducir costos. Y, por otro lado, para fomentar determinada visualización de optimización, eficiencia, transparencia. Pero todo esto se tiene que conjugar también con una aceptación a través, no solo de fallos idóneos, sino de que la gente recupere la confianza. Esa confianza se puede generar de un montón de formas, pero también está la forma de generarla en optimizar los servicios. Pero optimizarlos de la manera en que yo puedo optimizar hoy a través de la tecnología o comparándome con otros sectores o con otros servicios, los servicios financieros, por ejemplo. Hoy por hoy hay un acceso a los servicios financieros que es muy distinto al acceso que uno tiene a tribunales. Entonces, si vemos que todo crece de una determinada forma y mi acceso a la justicia o a la burocracia estatal va quedando, lo que generamos es como una brecha de desigualdad y esas opiniones negativas claramente pesan sobre el Poder Judicial. Hay un montón de ejemplos con respecto a buenos usos de la tecnología que han servido para mejorar la situación del Poder Judicial en líneas generales. Y quiero aclarar que esto no es solo un problema de la región latinoamericana, sino que es un problema que se ha ido presentando en el mundo en general y los distintos países, sea hegemónicos o no, han sabido lidiar con eso y han procurado, a veces con éxito, a veces no, modificar esta tendencia hacia un sistema judicial lento, cerrado, de espaldas al justiciable. Y se ha ganado esto a través de la implementación de tecnologías, sea de inteligencia artificial o no. Porque lo primero que tenemos que tener en claro es que para poder generar inteligencia artificial necesitamos otros tipos de tecnologías previa. Una cosa que parece una perogrullada, pero lo que necesitamos es que haya informatización. En toda América no tenemos una igualdad de informatización. No hay recursos en toda América iguales. De hecho, no los tenemos nosotros tampoco dentro de nuestro país argentino. No es lo mismo, le comentaba hace un poquito a Caro, la justicia de la Ciudad de Buenos Aires, que tal vez el Poder Judicial, que puede haber en un determinado poblado del interior, donde hay justicia de paz no letrada incluso. Entonces, digo esto porque la tecnología o el acceso, sea internet o que se puede tener en la Ciudad de Buenos Aires, a través de herramientas electrónicas, no es el mismo que puede haber en el interior del país. Hoy se ve, sobre todo con la alta demanda de acceso a internet, que no es pareja y no es igual. Pero bueno, no me quiero ir con eso, y como tengo poco tiempo voy a tratar de ir un poquito más al grano. Cuando hablo de tecnología en el Poder Judicial, digo, necesitamos partir de esta base de informatización para dar un salto más hacia una digitalización futura y después llegar a determinados procesos de automatización y eventualmente a la aplicación de inteligencia artificial. Pero las políticas que debemos aplicar deben contemplar una modificación de raíz si lo que queremos es asirnos de una tecnología que sea transversal, transparente y que dote al Poder Judicial de determinada eficacia. Entonces, desde ese punto de vista, no solo nos deberíamos quedar con inteligencia artificial, sino que también deberíamos asirnos de determinadas cosas. Más allá de plantearnos que los procesos judiciales en sí se deben modificar y deben empezar a tener relevancia otras tecnologías, como puede ser blockchain, por ejemplo, para afincar todo el trámite probatorio o la diligencia judicial. Una cosa que se me ocurre, pero también necesitamos datos. Datos que a esta altura del partido deberían ser datos abiertos y esos datos abiertos son el insumo o el combustible necesario para poder generar una inteligencia artificial. La idea un poco de esta charla era llegar a elaborar determinada conceptualización de inteligencia artificial en el Poder Judicial o en la justicia sin ser demasiado técnico. O sea, entonces, para poder brindar determinado auxilio al entendimiento de aquellos que no estén tan familiarizados con el tema, podemos decir que la inteligencia artificial, a lo que nos referimos con inteligencia artificial, no es a un juez robot que se va a sentar y va a decidir si uno es culpable o inocente. Sino lo que hablamos cuando hablamos de este tipo de tecnología es de un modelo de representación de una realidad que es multidimensional. O sea, la realidad que vivimos es multidimensional. Entonces, ese modelo va a tratar de representar esa realidad multidimensional y lo que va a tratar de generar son determinados grados de probabilidad de ocurrencia de determinado resultado. Este modelo funciona, su combustible son los datos. Cuanto mayor es la cantidad de datos, cuanto mayor es el combustible que tiene este modelo, más probabilidades de éxito tiene su resolución. Entonces, básicamente eso sería la inteligencia artificial. ¿En qué se ve hoy la utilización de inteligencia artificial en el Poder Judicial? En la mayoría de los casos se ve con chatbots, con asistentes virtuales. Hay muchos asistentes virtuales que ayudan o en determinados casos ayudan a confeccionar demandas, en determinados casos auxilian a la gente a circunscribir su petición a determinados requisitos de los tribunales. Y también otro gran desarrollo es el procesamiento del lenguaje. Básicamente podemos decir que sirven para pasar de voz a texto un montón de cosas. Como ocurre, como ustedes lo ven, por ejemplo, cada vez que le cuentan algo a Siri o al asistente de Google y demás. Pero bueno, entonces, ¿a qué me refiero yo o hacia dónde quiero ir dando estos conceptos muy por arriba de lo que es inteligencia artificial, básicamente en esta suerte de dos conceptos claves? Uno que es el aprendizaje automático, el denominado machine learning. Y otro es el procesamiento del lenguaje natural como dos puntos sobre los cuales se puede edificar o construir una inteligencia artificial en el Poder Judicial. Sin entrar demasiado en las precisiones de por qué estas dos cosas sí y no otras. Pero básicamente, y tomando esas dos cosas, podemos hablar de un montón de desarrollos que hay con esos tópicos a lo largo de América y del mundo entero. Pero me gustaría hacer hincapié, sobre todo porque es un caso local argentino, en el sistema que ha gestionado y elaborado el Ministerio Público Fiscal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que es el sistema Prometea, del cual se dice que es un sistema de inteligencia artificial y que está, a ver, es un sistema de inteligencia artificial, empecemos a preguntarnos esas cosas. Tal vez Maya después pueda dar mayores precisiones al respecto, pero más allá de entrar a discutir si es o no un sistema de inteligencia artificial, me parece que lo bueno está en, yo quiero resaltar la intención de poner en juego el concepto de inteligencia artificial en el ámbito judicial, y eso me parece muy loable. Lo que no me parece tan loable es exaltar demasiado las virtudes de la inteligencia artificial sin mostrar o exhibir que la inteligencia artificial puede tener determinadas falencias, puede tener determinados sesgos, necesita ser auditada, necesita ser puesta en evidencia, sobre todo en sus porcentajes de error, que me parece lo más clave. ¿Qué es lo que hace este sistema Prometea? Es, básicamente, es emitir dictámenes fiscales ante el Superior Tribunal de la Ciudad de Buenos Aires. Es como un asesor, un asesor electrónico, digamos, de inteligencia artificial, de este, el fiscal al momento de emitir los dictámenes en determinados casos sobre los cuales el Superior Tribunal ya ha decidido en reiteradas oportunidades, entonces lo que hace es facilitar la confección de ese dictamen para presentarlo ante el Superior Tribunal. Me parece, no sé cómo estoy de tiempo, no quiero extenderme demasiado, me parece que es buenísimo y que es muy destacable. Lo que quiero decir, como para ir terminando, porque Caro me pidió que sea recontra breve, es que debemos tener en cuentas en el ámbito judicial algunas cosas. Lo primero es que la máquina no reproduce el razonamiento jurídico, la inteligencia artificial no reproduce el razonamiento jurídico, sino que es un enfoque, es un enfoque de probabilidades con respecto a un determinado razonamiento jurídico que se practicó con anterioridad en base a esos datos que son el combustible de lo que ese algoritmo está elaborando. Después, no explica, no explica la decisión, sino que la da. Entonces, esa explicabilidad me parece que es sumamente importante a la hora de, sobre todo en lo que debería ser o puede llegar a ser la justicia predictiva. ¿Por qué? Porque la argumentación jurídica es el pilar del derecho tal y cual lo conocemos hoy. Nuestro derecho se apuntala en argumentación. Entonces, si nosotros no conocemos la argumentación, no vamos a poder ni siquiera cuestionar las decisiones. Entonces, es fundamental que podamos conocer cómo se argumenta para poder llegar a esa conclusión. Y, bueno, y después, y un poco para ir terminando, es que no debemos perder nunca de vista que la tecnología es un auxilio. La tecnología no tiene nunca que desplazar el papel central del ser humano en todo esto, sea el juez o sea el justiciable. Nunca, pero nunca, podemos dejar en manos de la tecnología todas las decisiones, sino que es absolutamente necesario su auditoría y, sobre todo, es absolutamente necesario que nos enfoquemos bajo la óptica de los derechos humanos que tanto nos costó que se reconozcan. Entonces, no generar, por estas carencias que las cuales yo hablaba al principio, una tecnología que nos termine perjudicando y que termine obturando años y años de elaboración jurídica, de reconocimientos de derechos, sobre todo en los países más oprimidos, que lo que terminan haciendo es receptar tecnologías elaboradas en otras latitudes sin ningún tipo de reparo, quizás, en cuestiones más políticas y sociales vinculadas al caso concreto de su aplicación local, como podría ser el caso de Argentina o cualquier país de Latinoamérica que consuma una tecnología elaborada de afuera. Pero, bueno, no quiero extenderme más y aquí paro y espero las preguntas posteriores. Buenísimo, Bruno, la verdad. Muy claro, es un tema difícil. Como te había comentado cuando hicimos la invitación para esta charla, la idea es que estos temas se abran de la forma más sencilla posible para entender por qué nos interpelan a todos y a todas como ciudadanos y creo que lograste con ese objetivo. Así que ahora la invito a Maya. Maya está en otro uso horario, pero por suerte es más tentano ya que acá, porque yo tenía miedo de eso, pero Maya, Levi y Daniel, gracias por estar. Ella es abogada, es especialista en temas de tecnología, políticas públicas y regulación, es subdirectora de investigación y políticas públicas en el Centro LATAM Digital y tiene una maestría en Derecho de la Universidad de Harvard y una maestría en Políticas Públicas de la Universidad Torcuato de Itela. Y sé que está trabajando con temas de inteligencia artificial en un enfoque de derechos y nos interesa también enfocar ahí, ¿no? Bueno, ¿cuáles son entonces las consecuencias de impacto en derechos o incluso los desafíos legales de abordar estas tecnologías en el ámbito de la justicia? Así que, bueno, Maya, muchas gracias y te escuchamos. Gracias, Carolina. Y gracias a la Fundación Vía Libre por la invitación. Porque me parece súper importante que estos temas, como mencionó Carolina, que estos temas se abran y que no quede solamente en especialistas que se dedican a temas de inteligencia artificial, sino que se abra al público en general. Así que yo me voy a enfocar un poco, siguiendo lo que mencionó Bruno, me voy a enfocar en particular en los desafíos que tenemos al implementar inteligencia artificial, tanto en la justicia, o sea, en particular me voy a enfocar en la justicia, pero en muchos casos los desafíos son los mismos, no importa el ámbito en el que estemos hablando. Pero antes de eso me gustaría, y también siguiendo un poco lo que mencionó Bruno, desmitificar un poco la inteligencia artificial. O sea, muchas veces, bueno, decía que la tecnología puede que no nos resuelva todos los problemas, de hecho, no podemos ni hablar. Entonces me parece muy importante tener en cuenta eso, que no siempre estamos frente a inteligencia artificial, o sea, porque hay muchas definiciones de qué es, pero en general es más un campo de distintos tipos de sistemas, y no necesariamente, o sea, hay distintas complejidades que tienen, y en general estamos frente a algoritmos que aprenden para tomar ciertas decisiones. Pero entonces, enfocados en particular en el tema de la justicia, hay distintas razones que en general se dan para implementar algoritmos para automatizar los procesos de decisión. En primer lugar, lo que se plantea es que los jueces y las juezas son personas humanas, entonces tienen ciertos sesgos. Las personas tenemos prejuicios, tenemos ciertas inclinaciones quizás hacia preferir algunas cosas antes que otras, entonces lo que nos dicen es que los algoritmos lo que hacen es tomar decisiones que son objetivas. Entonces necesitaríamos automatizar los procesos de decisión para poder obtener decisiones que sean objetivas. Por otro lado, relacionado con todo este problema de la justicia que mencionó Bruno, como sabemos, los procesos en general en la justicia, tanto en Argentina, en América Latina y en distintos países del mundo, son muy lentos y muchas veces poco eficientes. Entonces, lo que nos dicen es, bueno, si implementamos algoritmos, esto se puede, los procesos se pueden hacer mucho más rápido, se pueden hacer mucho más eficientes, y eso es un poco lo que pasa con el caso de Prometea en la ciudad de Buenos Aires. O sea, lo que se dice es, los dictámenes se desarrollan de forma mucho más rápida y los resultados son más, no tienen tanto error porque ya tenemos casos anteriores como para poder decidir. El punto es que, y estas son, o sea, dos razones entre otras, pero lo que nos quieren decir es que los algoritmos no tienen inconsciente, no tienen prejuicios, entonces es mejor, o sea, las decisiones van a ser más precisas en caso de que implementemos algoritmos. El problema es que los algoritmos también tienen sesgos, o sea, también pueden llegar a decisiones que estén sesgadas. Entonces decía que los algoritmos también pueden estar sesgados, y hay dos tipos de sesgos que podría haber. Uno es que los datos estén sesgados, o que estén incompletos, o que sean no representativos. Entonces, ahí puede llegar a haber un problema. Entonces, por ejemplo, en el caso de, pasa en Estados Unidos, en Estados Unidos sabemos que, y también pasa en otros países, pero un ejemplo que está bastante bien documentado, y hay muchos artículos al respecto, es, en Estados Unidos hay un sesgo en contra de la población negra, por ejemplo. No desde, o sea, no desde que se implementó inteligencia artificial o algoritmos, sino que esto ya es, bueno, es algo que es histórico. Entonces, si al algoritmo le damos datos para entrenar, para entrenarlo, le damos esos datos que ya están sesgados, en el que, por ejemplo, la, o sea, sabemos que, como están sesgados, en general, si hay una persona, si hay una persona de color, es mucho más probable que determinen que esa persona es culpable. Entonces, si los datos, si el algoritmo ve eso, o sea, tiene esos datos para entrenarse, que en donde las personas negras están sobre representadas, va a encontrar ciertos patrones por los que va a determinar que las personas negras o las personas de color, en general, cometen delitos. Entonces, eso lo que puede hacer es perpetuar racismo y perpetuar discriminación en contra de una población en particular. Por otro lado, o sea, esos, entonces, los problemas que puede haber en los datos que yo le doy al algoritmo para que se entrene, para que aprenda de alguna forma. Por otro lado, lo que puede pasar es que el algoritmo tenga un problema en el diseño. Entonces, el diseño del algoritmo ya tiene un problema porque está diseñado para priorizar ciertas variables que pueden involucrar también sesgos. Por ejemplo, que tenga en cuenta la raza. Eso es una forma directa, pero también podría ser una forma indirecta, viendo, no sé, teniendo en cuenta dónde vive esa persona. Y ahí hay un problema con quién desarrolla los algoritmos. En general, son equipos técnicos que quizás no están tan entrenados en temas de derechos humanos. Y ahí hay un ejemplo de Siri, de Apple, que estaba entrenado para un montón de cosas. Sin embargo, si uno le preguntaba, y ahora creo que se resolvió, pero si en algún momento uno le preguntaba qué hacer en caso de ser víctima de violencia de género, por ejemplo, Siri no sabía qué responder. Y eso muchas veces, entonces lo que decía antes de que se cortara es, hay dos tipos de sesgos, dijimos, en los datos y en los, y en el diseño del algoritmo. El punto es que muchas veces no hay tanto peligro, como por ejemplo, nombré el caso del algoritmo de Netflix, quizás si llega a haber un sesgo, el impacto puede no ser tan peligroso. Pero sí lo es en el caso de la justicia. O sea, si implementamos algoritmos en la justicia, estamos lidiando con derechos humanos fundales, como por ejemplo el derecho a la libertad. Entonces, si llega a haber ahí un sesgo, el problema es muy grande. Y como también mencionó Bruno, los algoritmos tienen cierta probabilidad de error. Y a uno que sea muy bajo la cantidad de personas a las que podemos estar impactando, impactando sus derechos humanos, puede llegar a ser muy grande. Entonces, hay que tener mucho cuidado con ese tipo de cuestiones y con los sesgos en general. Entonces, estamos diciendo que los algoritmos, o sea, los sesgos de esos algoritmos pueden estar impactando derechos humanos. En el caso de la justicia, podrían estar impactando el derecho a la igualdad, el derecho a no ser discriminado o discriminada, el derecho a tener un juicio justo. O sea, lo que decíamos es, en general, o sea, uno no puede acceder muchas veces al algoritmo. Y no se puede, no se sabe cómo, si nosotros tenemos unos datos. Bueno, lo que estaba diciendo es que hay un caso de Amazon en el que estaban buscando a una persona para un, o sea, estaban buscando gente para un puesto de ingeniería. Y lo que hicieron fue utilizar un, o sea, automatizaron ese proceso de decisión y lo que hicieron fue implementar un algoritmo. Pero lo que no se dieron cuenta era que estaban usando datos de, o sea, los datos que usaron para entrenar al algoritmo fueron datos de las personas que ya estaban trabajando en Amazon. Entonces, lo que pasó es que cuando vieron cuáles eran los perfiles que estaba eligiendo el algoritmo, eran todas personas, eran todos hombres blancos. Y lo que estaba pasando ahí es que los datos que se le estaba dando eran, o sea, como las personas que ya estaban trabajando en Amazon, eran todos hombres blancos, los datos que le estaban dando al algoritmo, lo único que estaban haciendo era perpetuar esa discriminación. Entonces, ahí tenemos otro caso de, o sea, impacto en los derechos humanos de las personas en ámbitos que no son de la justicia. O sea, que esto, al implementar algoritmos en todos lados, estamos amplificando ese problema. Entonces, para no dejar una sensación completamente negativa, lo que quiero decir es, no está mal usar algoritmos, el punto es tratar de hacer un balance entre los beneficios que nos puede llegar a dar, como por ejemplo, hacer más rápido los procesos de la toma de decisiones, pero también tener, o sea, balancearlo con el impacto negativo que puede llegar a tener esto en los derechos humanos. O sea, no solo pensar, las métricas no pueden ser solamente el tiempo que me lleva, por ejemplo, emitir un dictamen. Me quería como enfocar en cuatro puntos que me parecen fundamentales para tener en cuenta en caso de que querramos regular la implementación de inteligencia artificial o estos algoritmos que usan machine learning y que aprenden de datos. Hay, yo creo que, cuatro puntos fundamentales entre muchos otros. Uno, entonces, había dicho ser los más críticos y críticas, tener un objetivo claro, ver qué problema venimos a resolver con la automatización o con la inteligencia artificial y ver si vale la pena. Y esto está relacionado con un segundo punto, que es tener en cuenta los derechos humanos, ver si hay algún tipo de impacto, si podría llegar a haber un impacto en los derechos humanos, sobre todo teniendo en cuenta que estamos hablando del ámbito de la justicia, en donde podemos estar hablando de ciertas libertades y derechos humanos como el derecho a no ser discriminado o discriminar, el derecho a la igualdad, el derecho a traer un juicio justo, o sea, son derechos que son fundamentales, entonces hay que tener como muy en claro cómo vamos a implementar inteligencia artificial y si puede llegar a haber un impacto negativo. En tercer lugar, es fundamental la transparencia en este tipo de, cuando implementamos algoritmos, sobre todo en el caso de la justicia, o sea, porque podría llegar a ser que en el caso de una empresa privada nos digan, bueno, no pueden acceder al algoritmo porque justamente está protegido por propiedad intelectual, entonces hay toda una discusión sobre eso, pero en el caso de la justicia y el ámbito público, eso no puede ser una excusa de ninguna forma, entonces tendríamos que poder acceder a los datos, o sea, qué datos están usando para entrenar los algoritmos, cómo se diseñan los algoritmos, quiénes están diseñando los algoritmos, debería haber auditorías regulares, o sea, poder tener cada tanto tiempo una auditoría del diseño del algoritmo, ver qué datos también se están usando para ver que esos datos no estén desactualizados, y qué parámetros se están usando para decidir. Y por último, pero no menos importante, tanto el diseño de los algoritmos como qué datos se van a utilizar deberían decidirse en coordinación con otros sectores, como por ejemplo organizaciones de sociedad civil, la academia, sobre todo especialistas en derechos humanos, porque muchas veces los equipos que están desarrollando los algoritmos y que deciden qué datos van a darles a los algoritmos para entrenarlos, no tienen idea sobre derechos humanos y el impacto en derechos humanos, entonces eso es fundamental, y algo que también ya mencioné, que los equipos sean diversos, la diversidad en los equipos es muy importante, tanto en el desarrollo como en la implementación de estos sistemas. Así que esos serían como los últimos 4 puntos. Podemos seguir discutiendo. Bien, Maya, muchísimas gracias. Voy a repetir por acá, les pido disculpas, Maya, Bruno, por la cantidad de interrupciones con problemas técnicos, haciendo pruebas con distintas plataformas, y bueno, ahora vamos a ir por esta que creo que no falla, no debería fallar. Muchísimas gracias por tu exposición, Maya, porque a pesar de las interrupciones fue bastante claro algunos de los aspectos que hay que tener en cuenta, y hago como una especie de aprovecho, ya que tengo que moderar, aprovecho para algunas cosas que tienen que ver con un poco lo que dijo también Bruno, que tiene que ver con el tema de los datos. Cuando hablamos de algunas de estas tecnologías, siempre, como algo principal, es que se necesitan datos principalmente porque uno de los mayores problemas que bien mencionó también Maya es el tema de los sesgos. Para disminuir sesgos siempre se habla de mayor necesidad de datos. El tema es, y de hecho Bruno mencionó el tema de los datos abiertos, la apertura de datos. Ahora, cuando uno también piensa en, bueno, ¿cuáles serían esos datos o qué, el tipo de datos que se necesitaría? ¿Hay algún estudio ya o ustedes han encontrado algo, quizás, en los casos que han estado analizando, los tipos de datos que se necesitan en general para disminuir sesgos? Esta es como una pregunta por un lado, y por el otro lado, ¿qué pasa con esta mayor necesidad de datos y en su relación con la privacidad después de las personas? Porque, bueno, estamos hablando justamente de la justicia, y en la justicia hay víctimas y hay, digo, hay de distinta, hay índole, de distinto tipo. Entonces, mi pregunta es, bueno, ¿qué tipo de datos se necesitan? Y si alguno de esos datos puede, de alguna forma, afectar a algunas víctimas en el caso de que eso se exponga de alguna forma. No sé si quiere responder Bruno o Maya. Bruno, si querés. Ahora sí, estaba muteado. Sí, es buenísima la pregunta porque es algo que aparece medio evidente, ¿no? Si uno empieza a darle este combustible de datos a los algoritmos, podemos llegar a tener un problema muy serio. Si lo que le damos no está bien curado y no está bien etiquetado, sea, como decía Maya, por el tema de que nos devuelva una solución sesgada o sea porque estemos vulnerando la privacidad con determinados datos que le estamos dando. Lo primero que tenemos que destacar es que los datos que necesitamos, que necesitamos datos no información. Eso sería el, me parece el punto más, el punto clave en esto. Lo que necesitamos son datos, pero no necesitamos la información vinculada. Por ejemplo, yendo caso de un predictivo de una sentencia, nosotros necesitamos que en determinadas circunstancias la solución judicial fue X. Eso es lo que necesitamos. No necesitamos saber que Pedrito estaba en tal lugar a tal hora, sino que le tachamos Pedrito y decimos A se encontraba arriba de, no me importa, supongamos que es un accidente de tránsito, se encontraba arriba de un vehículo, no me importa cuál, qué colisionó en una ochava con otro que venía por la izquierda. ahí vamos a empezar a entender cuál es el dato relevante, que venía uno por la izquierda, que un vehículo circulaba por su derecha, que colisionó en una encrucijada. Lo que sí me importa es si ese sujeto X estaba alcoholizado o no, pero eso no corresponde a un dato privado porque yo no voy a tener identificado al sujeto. Me explico un poco hacia dónde quiero ir con lo que necesitamos datos pero no información. Sí, 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 eso sí queda claro. Ahora, yo lo que pienso es, quizás por eso, en algunos casos también se me ocurre preguntar, quizás por ignorar los problemas que pueda haber en la cuestión de los procesos en la justicia y el nivel de necesidad real que hay de implementar determinadas tecnologías. Digo, a veces uno escucha los argumentos para implementar tecnologías en cualquier otro espacio y cualquier otro tipo de tecnología, suele haber, hablarse de agilizar, ¿no? Siempre como el tema de agilizar procesos y suele hablarse de una justicia lenta, por lo menos en nuestro país se habla a veces de una justicia lenta, de los procesos lenta. El tema de la justicia lenta está directamente relacionado con que se va a resolver usando tecnología, es una pregunta que creo que algunas personas también se hacen, o la lentitud de la justicia va por otro lado y no necesariamente la agilidad va a venir por la implementación de tecnología. También quien quiera responder. Yo no quiero acaparar, si querés, Maya, yo tengo mi opinión fundada, pero dale, Maya, después te aportes. Quizás vos conocés un poco más cómo funciona la justicia por dentro. Yo igual quería mencionar algo relacionado con la primera pregunta y como de qué datos son necesarios que realmente depende claramente de, o sea, justamente lo que mencionaba antes, de qué objetivo, o sea, cuál es nuestro objetivo, qué problema queremos resolver, entonces quizás ahí hay ciertos datos que son necesarios y otros que no, pero en general la idea es que la cantidad de datos que recolectamos para entrenar los algoritmos, sobre todo en la justicia, sea la menor cantidad posible, o sea, como que sean los necesarios justamente para poder tomar esas decisiones de una forma de una forma que sea rigurosa y que no haya tanto margen de error. Y también creo que es importante destacar que tiene que ser por la menor cantidad de tiempo posible, o sea, esos datos deberían tener como un tiempo para estar, o sea, que no, si ya no son necesarios esos datos que no sigan, que no sigan recolectando. Por otro lado, pensar dónde están alojados esos datos, cómo se protegen, no sé si lo va a tener la justicia, si va a tener mis datos personales, bueno, cómo protege que eso no se haga público. Entonces, me parece que todo esto también está relacionado con la transparencia que tiene que haber, teniendo en cuenta que es la justicia y que estamos hablando del sector público. Entonces, sí, también relacionado con esta segunda pregunta de la rapidez, me parece que podría llegar a, sí, a agilizar algunos procesos, creo que no sé si, esas no deberían ser las únicas métricas que haya, o sea, si hay algunos, si hay probabilidad de que se impacten derechos humanos o que haya sesgos, la rapidez creo que debería venir por otro lado y no del lado de la tecnología, además de que seguramente haya otras otras fuentes por las que la justicia se alenta y no solamente por llenar un dictamen, o sea, para completar un dictamen, o como, no creo que sea solo eso, pero bueno, Bruno creo que conoce más cómo funciona. yo creo que la cuestión de la edilación en el tiempo de los procesos está absolutamente vinculada primero con un tema legislativo, con un tema de procesos en líneas generales y después con todo lo que es periférico al proceso en líneas generales que tiene que ver con notificaciones, que tiene que ver con los anoticiamientos a las personas que son partícipes en el juicio o a los distintos organismos que colaboran con los tribunales, la mayor parte del tiempo se va en un papel que sale de una determinada dependencia hacia otra dependencia, eso es, la verdad es que consume un montón de tiempo, yo trabajo en el fuero civil y comercial y el fuero civil y comercial de la provincia de Buenos Aires hace unos años a esta parte ha mejorado o ha reducido el margen por dos cuestiones, primero por un tema de oralidad que, pero por una cuestión de inmediatez del juez con las partes en el juicio y poder solucionar los temas y por otro lado por, porque se constituyeron los que, los domicilios electrónicos que hacen que las notificaciones se puedan generar a través de un correo electrónico oficial, entonces eso hace que la persona que antes salía con un papel para llevarlo a otro lado, ahora, bueno, va por ahí en detrimento del trabajo de esa persona, pero sí en favor de una justicia un poquito más ágil, eso no tiene nada que ver con inteligencia artificial, eso es una aplicación de una tecnología, pero también se necesita una técnica legislativa que tenga en mente que los procesos hoy por hoy tienen que ser mixtos o por lo menos que tienen que tener en cuenta las tecnologías tanto las que existen como las emergentes para poder legislar bien pensando en eso y poder llegar al resultado que todos quieren que es un juicio hay un adagio que es la justicia lenta no es justicia y la verdad es que hay cierta razón en ese dicho, debemos, los juicios civiles y comerciales tienen un promedio de duración de cuatro o cinco años, es una barbaridad para un choque, la verdad que es ridículo, es impensado, entonces conjugar tecnologías buenísimo lo que decía Maya con reparo siendo críticos de la tecnología sí, me parece genial pero no es la salvadora de todo también necesitamos que haya atrás una cabeza que repiense cómo hacemos o cómo andamos nuestro camino litigioso por llamarlo de alguna manera porque hay soluciones en el mundo entero hay procesos de sistemas de resolución online en un montón de lados en donde cuestiones de menor cuantía determinadas cuestiones de familia y demás básicamente se resuelven online con las pretensiones hay mediaciones virtuales y resuelven hay ejemplos hay muchos ejemplos también acá de esos o diseños de argentinos en eso de cleros es un ejemplo de resoluciones fuera de tribunales que tengan que ver con 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 formas anormales de de someter las cuestiones a una resolución y vinculadas con tecnología pero me parece que que la tecnología por sí sola no no es la salvadora aprovecho una una pregunta de de alguien que está participando de la charla que dice cómo están auditando y evaluando a Prometea no sé si alguno de ustedes sabe yo yo lo busqué por todos lados y no lo encontré que eso ya es un problema o sea debería ser súper accesible y la verdad es que hasta leí no sé hay un informe del BID hay como muchos muchos documentos pero ninguno parece que cómo están auditando que están teniendo o sea no no hay nada yo no encontré nada al menos no yo tampoco bien yo tampoco no hay otro comentario y sería un comentario con pregunta que dice Javier Palero dice dudas sobre la distinción entre información y datos él dice que no siempre están claras en casos de discriminación reincidencia por ejemplo se analizan categorías de datos que son discriminatorias la raza por ejemplo y aunque no tengan hombres hay impacto en poblaciones enteras esto tiene que ver un poco también con lo que May había mencionado de los sesgos no sé Bruno si querés explicar un poco este tema de la distinción entre información y datos no lo que a ver lo que yo me refería era no tanto en el concepto de anonimización del dato en sí sino que tal vez no se necesite de acuerdo a la casuística y de acuerdo al objetivo que busquemos hoy por hoy no podemos hablar tampoco de un desarrollo preciso de inteligencia artificial predictivo en cuanto a solución que genere hablo perdón hablo del lado del juez si predictivo como el que tenemos de Prometea que es para la emisión de dictámenes por ahí esa diferencia es un poco más técnica lo que hace un sistema como Prometea es facilitarle la actividad al fiscal el fiscal emite dictámenes pero no emite decisiones sino que sugiere decisiones eso también puede tener un sesgo en el juez que entiende que el fiscal está generando su dictamen utilizando una tecnología neutra y objetiva entonces puede también apoyarse en ese dictamen para resolver prescindiendo tal vez de todo análisis o de de rigurosidad a la hora de evaluar el alcance de ese dictámeno si fue emitido de acuerdo a determinadas reglas a lo que yo me refería con lo de información o no es suponiendo un determinado caso estoy hablando de supuestos porque no efectivamente no hay casos o no hay sistemas de inteligencia artificial más allá del caso COMPAS que sí puede tener que ver con cuestiones penales en ejecución de sentencia que es un caso famoso en Estados Unidos pero no tenemos digamos lo que yo decía con datos e informaciones tal vez no necesitamos información que vincule al sujeto o a la persona con un acontecimiento para que eso sirva de insumo para el desarrollo de una para el desarrollo para llegar a una conclusión perdón entonces de ese modo si necesito tres o cuatro datos específicos como por ejemplo si A y B se ponen de acuerdo en una petición de divorcio entonces divorcio no hace falta que yo identifique quién es A y quién es B sino que que haya dos personas que se quieran divorciar y entonces se pueden divorciar ahora bueno se puede pedir por uno pero supongamos que sea con dos me explico a eso a eso me refería pero sí claramente que hay formas de identificar sea a través de metadatos en el caso que se utilicen o sea hay que ser me parece que hay que ser muy puntilloso con el dato que utilizas si necesitas una recontrauditoría en eso una recontrauditoría porque estás manejando datos absolutamente sensibles más allá de que las sentencias sean públicas pero hoy por hoy tenemos sentencias públicas pero en determinados casos somos rigurosos a la hora de blanquear nombres no exponer a menores bueno esto al alcance de la tecnología se puede multiplicar y puede traer un montón de consecuencias bastante perjudiciales por eso hay que hacer me parece que sumamente finos a la hora de de etiquetar esos datos y de seleccionarlos gracias Bruno sí creo que también es interesante dentro del ejemplo que mencionas que es COMPAS que es el que también después se refirió Javier que este bueno para quienes no lo conocen COMPAS tiene que ver con este sistema que evalúa la probabilidad de reincidencia de una persona que está presa y a raíz de un estudio que se hizo sobre este sistema desde propública detectaron e hicieron público que había un sesgo perjudicando a las personas negras porque incluso teniendo en cuenta que podrían haber cometido previamente delitos menores que quizás personas blancas siempre o había más tendencia que el algoritmo identificara como que tenían más probabilidad de reincidencia y bueno lo que terminaron detectando era que era por ser negra y ahí hay un problema que es que sin necesariamente identificar a la persona que ahí es donde quizás es lo que dice Bruno bueno no se le identifica ni con nombre ni apellido no hay un riesgo en el sentido de desanonimizar a la persona pero si hay una población una parte importante de una población con determinadas características que se ve afectada vulnerado sus derechos por un sesgo en un algoritmo y ahí me parece interesante casi para cerrar sería pero algo que mencionó Maya que tiene que ver con esto de que quizás aunque no se defina que el sistema sea el que tome la decisión hay hay una tendencia a no cuestionar el resultado de esta decisión que se tome por creerse que son objetivos lo que decida ¿no? una solución una respuesta un dictamen un diagnóstico pensando en incluso otras también de ese estilo en otras áreas entonces ahí siempre el problema por supuesto que recae en los sesgos de las personas digo puede ser el sesgo de quienes diseñaron el algoritmo quienes confeccionaron la base de datos y también después puede estar el sesgo de la persona que ante el resultado que da el sistema decida ni siquiera cuestionarlo y confiar en lo que está diciendo este sistema entonces ahí hay como una cadena que yo lo veo como un problema importante no sé hoy en términos concretos en donde esto ya uno podría decir que se está implementando además de por ejemplo el sistema COMPAS no sé si quizás Maya hayas estudiado algunos casos concretos que nos puedas comentar bueno a nivel local en Argentina con este comprometea creo que fue un informe del BID o directamente de Prometea decía se ha tomado como métrica para mostrar que los resultados eran rigurosos y que estaba tomando decisiones buenas de alguna forma era que el tribunal como dijo Bruno lo que hace Prometea es dictaminar o sea que el Ministerio Público Fiscal dictamina y después el Tribunal Superior de Justicia lo que hace es justamente decidir sobre la base de ese dictamen entonces creo que lo que puede pasar o sea era como un porcentaje muy alto el Tribunal Superior de Justicia coincidía con lo dictaminado por Prometea entonces creo que esto está muy relacionado con esto porque con lo que mencionaba Carolina porque pensamos que justamente lo que dice el algoritmo es inteligente porque por eso creo que que es contraproducente llamarlo inteligencia artificial de alguna forma porque porque pensamos que es inteligente pensamos que es un robot y que viene o sea que lo que dice es inteligente entonces ¿cómo vamos a cuestionar a este ente que es inteligente? entonces creo que la verdad no lo sé exactamente pero sí no me parece que sea una métrica en primer lugar y en segundo lugar puede estar pasando que el Tribunal Superior Justicia justamente diga si la tecnología me está diciendo que esto es así entonces tiene que ser así ¿quién soy yo? para venir a cuestionar a la inteligencia artificial por eso creo que desmitificar a la inteligencia artificial es fundamental pensar en cuestionar constantemente la decisión de los algoritmos ver cómo están entrenados con qué datos cómo están diseñados porque muchas veces también en el diseño parecería ser que que las etiquetas no son directamente discriminatorias porque quizás no está directamente la raza pero sí puede ser de forma indirecta podría ser por ejemplo dónde y esto hay ejemplos en Estados Unidos y en otros países de cómo el lugar en donde uno vive o sea por ejemplo si toman el código postal eso también podría estar relacionado con con ciertas variables que son que sí son discriminatorias o sea teniendo en cuenta el código postal entonces hay que tener o sea justamente tiene que ser muy transparente y tenemos que poder acceder a al diseño del algoritmo para poder detectar eso y yo te agrego una más también que me parece que es fundamental la capacitación también que medio que se deja de lado en este en este juego y en donde y en los ámbitos donde nos movemos y hablamos y conversamos y discutimos con respecto a aplicación de inteligencia artificial y demás pero el operador judicial en este caso hablando específicamente del poder judicial que va a tener que aplicar la técnica o que recibe una cosa con la técnica como en el caso que explicabas vos Maya tiene que ser alguien que por lo menos sepa algo de lo que está recibiendo cómo se formó eso porque porque si no la verdad que estamos poniendo me parece que es una responsabilidad social enorme la que tiene el poder judicial y que no que no conozca las herramientas con las que cuenta puede ser muy perjudicial no quiero ser catastrófico igual no 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 me parece bien tomarlo digo con la seriedad que es porque la justicia digo es un tema delicado es sensible y y nos compromete a todos nuestros derechos digo si está manejado con con cierta como 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 y descansando a veces en bueno lo hablábamos fuera antes antes de conectarnos con con Bruno el tema también y esto quizás un poquito para cerrar pero todas las decisiones que tienen que ver con la implementación de tecnologías en el sector público va ligado con definición de políticas públicas y eso una de las mayores falencias que hay es que estas políticas públicas suelen ser no políticas de estado que van digamos aparejadas con un estudio profundo de impacto por ejemplo y de qué forma sería la mejor manera de implementarlo pensando en cuestiones como mencionaron los dos temas de transparencia de que sea un sistema auditable por ejemplo de que sea seguro de que haya garantías de privacidad de protección de los datos y y esto de que sea una política de estado permitiría además que justamente atraviese diversos gobiernos con este nivel de seriedad que me tenía el tema cuando terminan siendo a veces tecnologías que se implementan a veces con cierta como urgencia con una presentación muy rápida con poco estudio a veces incluso ni siquiera con una prueba ¿no? previa para ver cómo se trabaja sino bueno se diseñó lo tratamos de instalar en donde sea y estos sistemas tienen justamente capacidad de escalabilidad muy alta entonces después estos problemas de sesgo de discriminación etcétera tienen impactos de muchísimo alcance y con quizás se pierde la posibilidad de trazar hacia atrás dónde estuvo la falla el problema del error entonces bueno creo que también ahí tenemos otro tema que no va ligado directamente a la tecnología sino al sistema en sí de cómo se definen las políticas públicas cuando se tienen que implementar energías también en el sector público quizás queda más como una reflexión pero bueno no sé si ustedes tienen algo para decir también con respecto a esto cómo se implementan yo si quieren no creo que es importante que relacionado con lo que decías recién que creo que esto hay que tenerlo muy en cuenta que quizás antes sin implementar algoritmos y inteligencia artificial en estos casos el impacto si se abre es un tipo de sesgo quizás era sobre una persona para la que se tomó esa decisión por ejemplo pero creo que hay que tener en cuenta que hoy en día o sea si implementamos inteligencia artificial esas decisiones pueden tener un impacto mucho mayor o sea ¿por qué? porque después esa decisión va a volver como un dato adicional que le vamos a dar al algoritmo para seguir entrenándolo y seguir tomando decisiones sobre esa base entonces por eso es que también los sesgos o sea lo que hace la inteligencia artificial y la automatización en estos casos es justamente perpetuar esos sesgos pero también el hecho de que estamos impactando a mucha gente entonces justamente las decisiones no se pueden tomar en forma apresurada ni porque es cool tener implementar inteligencia artificial y porque es justa porque es tecnología entonces es buena no o sea como que me parece que eso es lo más importante pensar en que estamos quizás afectando a mucha gente y ya no a una sola persona cuando tomamos una decisión bien bueno gracias Maya gracias Bruno gracias no solo por participar sino bueno por haber tenido esta amabilidad que darte más tiempo por todos los cortes que tuvimos y por la claridad en sus exposiciones porque está bueno también ese tema que eso llegara a que lo entienda toda la ciudadanía y que por lo menos lo tengo así que bueno esperemos haberteido claro sí sí yo creo que sí ahora va a quedar de nuestro lado resolver este problema para que quede todo el video todo junto en un mismo material pero sí la verdad que de verdad fue creo que muy interesante hubo ahí algún comentario que decía que fue muy buena la charla que creo que es alguien que pudo seguir todo el rastreo sí sí de verdad bueno muchísimas gracias y gracias a quienes quedaron ahí del otro lado escuchando sí muchas gracias por la invitación gracias muchas gracias